Música Soy Rosalia Uribe, soy Fariana. El ingreso mío a la FARC se fue por pobre y la situación que había afuera era una situación muy pesada. En el puesto donde estamos, estamos en el proyecto aquí donde estamos, que es la sartelería, me están enseñando a cortar para un proyecto que necesitamos juntar para el trabajo cotidiano para nosotros. La misión de la UN en Colombia, la primera misión, como es lo que se llama, fue realmente el mandato, que era de oversee y verificar el desarmamiento. La segunda misión fue una misión de verificación de la UN en Colombia. Hay dos mandatos en particular. Una es la garantía de seguridad para los excombatantes, y la segunda es la incorporación de la vida civil, pero más importante, la socioeconómica y la incorporación de los excombatantes. El proceso de Naciones Unidas ha sido fundamental. Fundamental por su profesionalismo, por la gran credibilidad de que goza y por su imparcialidad. Acá, es decir, aquí hay unos 230 combatientes en trabajos varios. Hay una gran participación de la mujer. Me nombro Dios en el Criado. Soy el coordinador de confecciones. Estuve mucho tiempo en la fila y mi trabajo era ese. Son 17 personas que hay aquí y la mayoría son mujeres. y yo solo es que soy hombre. El proyecto es una iniciativa de nosotros, que surgió de la fuerza de nosotros mismos, con nuestro esfuerzo. La idea es tener gente nuestra empleada, con el apoyo del SENA, que nos ha dado el apoyo en los cursos. Trabajar con las personas del miembro de la FARE es muy agradable, porque ellos nos dan muchos conocimientos, nos enseñan valores, cosas importantes, que de pronto uno no tenía ese conocimiento de ellos, pero gracias a la integración que tenemos con ellos, nos ha ido muy bien. La mejor experiencia es conocer la realidad de los farianos, ¿sí?, que no es lo que a uno le dijeron, la idea que le crearon de ellos. Cuando interactúan con los civiles, cuando interactúan con uno, o sea, y se dan a conocer con uno. Son unas gran personas. Estamos concentrados en el trabajo, pensando en lo que viene, y me parece que es uno de los puntos claves en La Paz, es tener uno de qué vivir, al menos el trabajo, y contar a uno que se levantó, encontró algo que hacer en la casa de comida, y luego va al trabajo y pasó su día tranquilo, el estudio, el trabajo, el estudio, y pensando en el futuro. ¡Gracias!